Para iniciar la administración de la bendita Torah, vamos a iniciar el estudio de Shemot, Éxodo. Parújata Adonai Eloheinu Melech Haolam, B'shem Adol Yashu HaMashiach, Le Daber Raha Kodesh, Lo Daber Melina Adam. Queremos oír tu preciosa voz, Abba Yahweh. No queremos oír palabra de hombre. En el nombre de los Adon Yashu HaMashiach, te damos todo de la Bá, Omen, Be Omen. Shev B'akashahim, siéntense por favor, amados hermanos, su servidor, quien le habla. Doctor Javier Palacio Celorio, Rue Pastor de la Quegila, Congregación Ganabe Shalom Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Vamos a iniciar el estudio, bendito es el Shem Adol de Yahweh, nuestro Elohim, el Elohim de Israel. El estudio del libro del Éxodo. Shem quiere decir nombre, Shemot quiere decir nombres. Y aunque se tradujo como Éxodo, vamos, no es la traducción más adecuada. Éxodo quiere decir salir, lógico que está en este libro, encontramos la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Pero vamos a ver por qué se llama Shemot. Nuestro amado A. Felipe va a leer todo el capítulo 1 y después voy a ir ministrando, o bien si es necesario ir interrumpiendo la lectura para ir ministrando, y así sea. Amén. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. ¿Hasta ahí nada más? Que rápido interrumpí. Aleluya. Por eso se llama Shemot. Estos son los nombres, subraya nombres. Shem, nombre. Shemot, nombres. ¿Qué quiere decir Shemot? Nombres. Porque estos son los nombres, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Sigue por favor, amada. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Sabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gar y Acer. Hasta ahí nada más. No está incluido, anótenlo, no está incluido Yosef, porque él se encontraba en Egipto. Porque hay muchos hermanos que luego nuevecitos que me dicen, pero ¿por qué no está aquí Yosef? Pero es que está aclarada, la aclaración es esta, para la ordenancia. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Amén. Yosef ya estaba en Egipto. Cada uno entró con su familia y entonces ahí está Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Sabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gar y Acer. Continúa, amada. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y Yosef estaba en Egipto. Y murió Yosef y todos sus hermanos y toda aquella generación. Hasta ahí nada más, amada. Entonces, Yosef estaba en Egipto, subraya, para que así cuando te hagan la pregunta, ahí está mismo en el contexto, que Yosef, lógico, estaba en Egipto. Y murió Yosef y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces, ya no existía Yosef, ya no existía esa generación, aquella generación. A ver, ¿todos el seis o men? Si te tomaste tu refresco de 10 litros, o le aumentamos a 20, mejor para qué. A ver, ¿todos el seis o men? Si te tomaste tu refresco de 10 litros, o le aumentamos a 20, mejor para qué. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se le llenó de ellos la tierra. Así que nada de planificación familiar. Hay algunos audios que se llaman guardador del pacto. Y sobre la planificación familiar para los Benes de Israel, solamente en cuestiones muy específicas y solamente por razones explícitamente de salud, pero eso ya es un extremo, eso es un extremo. El eterno, la mitzvá es crecer multiplicados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice el ocho, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a Yosef y dijo a su pueblo. Bueno, realmente no lo conocía, anoten la explicación del uno ocho. El nuevo faraón procedió como si no lo hubiese conocido. Esa es la traducción o la transliteración de lo que quiere decir en sí ese Pazuk. Que el nuevo faraón procedió como si no lo hubiese conocido. O sea, Yosef. ¿Amén? ¿Puedo continuar? Era imposible que no hubiera oído de Yosef. Así de fácil. Era imposible que no hubiera oído de Yosef. Principalmente, pónganle ahí esos apuntes, amados. Principalmente por el impuesto que implantó Yosef para beneficio de todos. ¿Quién recuerda cuál era ese impuesto? La quinta parte. ¡Aleluya! ¿Amén? Si no, Dios va a decir el impuesto sobre la renta. No. O algunos, cuando menos no. ¿Cómo no iba a conocer este nuevo rey de Egipto a Yosef? Si Yosef trajo mucha bendición, Yahweh trajo mucha bendición a Egipto a través de Yosef. Entonces, dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a Yosef y dijo a su pueblo. Es decir, en pocas palabras, no lo quiso conocer, no lo quiso reconocer, no quiso reconocer todo lo que Yahweh nuestro lojín hizo a través de Yosef. El 9 y el 10, amado. Vamos a explicar entonces, dice, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él. Ahorita voy a explicar qué quiere decir. Para que no se multiplique. Y contesta que viendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra. Fíjense, hay varias cosas. Seamos sabios, subraya. Para que no se multipliquen, subraya. Y se vayan de la tierra, o se vayan de la tierra, subraya. Desde ya estaba en la mente de este perverso, hijo de Satanás, Yashuamashé les reprenda al diablo, que no quería irlos dejar. No quería dejarlos ir. Pero todavía ni siquiera eran esclavos. ¿Cómo? No, todavía no eran esclavos. Entonces, vamos a ver cómo se desglosa. Anoten la explicación del 1.10. Entonces, como ya había habido guerras, ya había habido guerras, los hebreos habían demostrado aptitud para la batalla. ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Y por eso hubo miedo. O sea, miedo entre el pueblo, antes de que lo dijera Faraón. Entonces, antes de que siquiera él dijera estas palabras, ya había miedo entre los egipcios. El único que da sabiduría, no anoten, el único que da sabiduría es el Ruach HaKodis de Yashuamashé. ¿Aleluya? Ahora, la gente utiliza su inteligencia, no anoten, para cosas vanas. ¿Cómo poder captar sin tener internet un canal de pornografía? Pero eso sí, bien que lo saben hacer los goyín. Pero diles, háblales de la Torah y no quieren nada. ¿Cómo poder captar en su televisión sin que tengan internet un canal de pornografía? Para eso sí son sabios, entre comillas. Utilizan su inteligencia para lo malo. Pero no es, no se trata de sabiduría, porque sabiduría, en sí la palabra sabiduría, bueno, vamos a hablar de etimología, pero no está bien la palabra sabiduría como tal, pero bueno, vamos a dejarlo un poquito aparte. Entonces, en sí, que venga del Ruach HaKodis algo directo hacia la inteligencia para hacer el bien. Hemos hablado mucho de Yeser Hatov. ¿Sí se acuerda? Yeser Hara, la inclinación a hacer el mal. Ahora, vamos a leer, no, 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 no distrayéndonos un poquito, dice, seamos sabios. Pero recuerda, es la inteligencia mala, perversa, lo que les dicta Satanás a la mente y eso lo confunden con sabiduría. Pero no viene de los Shamaín, viene del mismo infierno. Para que no se multiplique, entonces, les recuerdo, por favor, estudien un audio que se titula Aborto, Aborto. Y ahí menciono algunas cosas basadas en la bendita Torah, desde luego. Entonces, ya estaba, de hecho, en la mente de este perverso no dejar ir a los hijos de Israel. Por favor, mi amado, el 11 y el 12, homen. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Anoten, por favor, amados, la explicación del 1.11.12. Los hacían sufrir, o sea, los hijos de Israel, los hacían sufrir con este proceder injusto. Y eso promovió una bendición divina. ¿Cómo está esto? A ver, si los hacían sufrir, ¿por qué entonces vino una promoción, promovió que viniera una bendición divina? Dice el 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, o sea, darles más trabajo. Y que edificaran para Faraón las ciudades, fueron verdaderas fortalezas de almacenaje Pitón, Yashua HaMashiach reprenda ese nombre, es el nombre de una serpiente, y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y la multiplicación viene de parte de Yashua HaMashiach. ¡Aleluya! Y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Quedó claro entonces? Hombre, el 13, por favor. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Anoten, dureza, subrayen dureza, y vamos 1.13, dureza. Esa dureza es esto, anótenla por favor, amados Ahim. Los fueron mentalizando, los fueron mentalizando con suavidad, entre comillas, con suavidad. Los fueron mentalizando con suavidad. Suavidad, ponlo entre comillas. ¿Puedo continuar? Primero, a donar un día de trabajo para el faraón. Y construir una fortificación por posibles ataques. Segundo, ¿puedo continuar? Por ver que eran buenos trabajadores, los esclavizaron. Y los hijos que nacieron veían normal esta situación. Porque ellos ya nacieron bajo la esclavitud. ¿Anotaron todo? Amados, entonces, los fueron mentalizando. Primero les dijeron, bueno, vas a donar un día para el faraón de tu trabajo. Pero ya después, al ver que eran buenos trabajadores, los esclavizaron. Ahora hablo para la que gila local y mundial. No sea que tú tengas un trabajador que sea muy bueno en su trabajo, vamos a poner esta botella de aros, un decir. Sea muy bueno, es buen trabajador. Tiene que trabajar ocho horas, según la ley. Si trabaja más de ocho horas, le tengo que pagar las horas extras. Las horas extras se pagan doble. Si este trabajador es bueno, entonces voy a hacer eso. Y entonces acaba siendo esclavo. Ya no trabajador. Entonces, mucho cuidado, porque este pecado es abominable ante los ojos del Eterno. Pongan mucha atención que gila local y mundial. Si tú tienes trabajadores, no los trates así. Porque más de diez plagas te pueden caer a ti, a tu familia y a tu negocio. Y destruir todo. No estoy maldiciendo. Así se portaron los egipcios con los hijos de Israel. Y si tú diciéndote hijo de Israel o hija de Israel, estás oprimiendo a alguien, esas diez plagas más otras, se pueden agregar y maldecir Yahweh a través de, bendito Yahshua, a través de los malagín, tu familia, tu economía, tu negocio, y al rato te andarás arrastrando como un méndico. No estoy maldiciendo a nadie, estoy diciendo lo que es verdad. O me equivoco. Los egipcios eran los que esclavizaron. Entonces, si tú eres hijo de Israel, no puedes hacer eso con un buen trabajador. Mucho cuidado. Mucho, mucho, mucho cuidado con esto, amados. Todos, mira, me consta, aquí han desfilado familias. Dije familias en plural. Que se les decía eso, no, no hagas eso. Se retiraron de la congregación hace años, etc. Y yo he visto cómo ha caído juicio sobre sus negocios. No me deleito en eso, ni es mi obsesión estar pendiente a ver a quién le va mal. Tengo otras cosas importantes que hacer. Porque el Eterno no me puso para amandecir, sino para bendecir. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, pero lo que sí está claro, que primero donaron un día de trabajo, después vieron que eran buenos trabajadores, ahora te esclavizo. Cuidado, mucho cuidado. Entonces, la generación que fue creciendo, ya veía eso normal. Ya veía eso normal, decía, bueno, pues somos esclavos, y ya. Ahora, ¿qué piensas tú ahora? No contesten. De los que están a nivel mundial, trabajando en esa forma, con supuestos hijos de Israel. No quiero profundizar sobre ello, pero la casa de Judá también está metida en esto, y bastante fuerte. Y bendecimos a la casa de Judá. Pero hay algunos personajes de la casa de Judá, que acaban esclavizando a sus hermanos casa de Israel, o inclusive a propia casa de Judá. Y entonces, cuidado, porque se vuelve un círculo vicioso ahí, y entonces por eso vienen maldiciones. Nosotros, el Eterno nos dio la palabra para darla, bendecir a otros, si te da un negocio es para bendecir a otros, pero nunca explotarlos, porque eso trae fuertes maldiciones, y si algún día el Eterno lo permite, será un tema aparte. Continúa, amado. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fúa. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Elohim, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras, y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. ¡Aleluya! Lo que en la medicina llamamos camazo. ¿Quién conoce de eso? El médico todavía llega, con la baba acá, y se está lavando las manos, y no, todavía le falta a la señora, que se espere. Doctor, ya está pujando la mamá, ya la futura mamá ya está pujando. No, que se espere, todavía tiene tanto dilatación, le falta todavía. ¡Nya! ¡Nya! El niño ya llorando en la cama ahí. Pero eso sí pasa su cuenta. El médico, como si le hubiera pasado él, ¡qué tremendo! Bendito es Yahshua Hamashiach. El pueblo de Israel tiene una bendición especial. ¡Aleluya! Ahora, 1.16. Lloré como niño con anginas, pero bueno. 1.16. El faraón hizo que pareciera muerte natural, tremendo, para no ser criticado por otros reyes al tratar así despiadadamente a sus inofensivos esclavos. Fíjate muy bien qué es lo que… a ver, lo van a leer ahorita que acaban de escribir todos, cuando acaben todos me dicen un homen. No, nada más dos. A ver, nos esperamos. ¿Todos ya? A ver, leanlo por favor, amados. Homen. Para un único que pareciera muerte natural, para no ser criticado por otros reyes, al tratar la vida y el ser de la muerte un único tipo de paz. Gracias, porque leyeron todos. Entonces, dice aquí, cuando asistáis a las hebreas, diceis en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo y si es hija, entonces viva. No iba a haber reproducción, lógico, pero él lo quiso hacer así para que pareciera natural, como si fuera una muerte natural. Murió al nacer. Pero aquí, por eso les recomiendo estudiar, escuchar el tema del aborto, que está en la página de internet de los temas médicos, pero las parteras temieron a Elohim, diecisiete, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Aleluya. A veces entre los perversos va a haber gente que ama a Israel. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, anoten esto, por favor, les va a servir. El faraón, después, no tuvo reparo en arrojar a los varones que nacieran ¿estamos bien? Al río. Y él se basó en las predicciones de sus astrólogos. No dije astrónomos, dije astrólogos. Ustedes ya saben la diferencia, amados. Astronomía, estudio de los astros, astrología, estudio de los astros, pero para la adivinación y eso es reprobable entre los ojos de la vaca dulce. Entonces, primero quiso hacerlo así, como si fuera muerte natural, pero después ya no tuvo reparo, así va actuando el que es un hijo de Satanás. Yahshua Mashiach reprenda, ese nombre. Entonces, van, van, se reprueban, se reprueban más, se reprueban más y ya después decía arrójenlos al río y se los coman los cocodrilos. Por favor, lee los siguientes Pazukim, Omen. Y Elohim hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera y por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. Entonces, Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que canazca y a toda hija preservad la vida. Ah, está ahí. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, primero lo trató de disimular como si fuera muerte natural, queda claro y ya después ya no tuvo más vergüenza, se van reprobando y dijo, arrójenlos al río. Pero eran devorados por los cocodrilos. Fíjate muy bien el 21, y por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. Las familias que guardaron a hermanos judíos en la segunda guerra mundial, Yahweh lo salvó. Yahweh lo salvó. Me refiero a la salvación, la vida eterna. Porque aquel que hace algo bueno a un judío es bendecido. Cuando Yahshua jamás ya dice, y lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, se está hablando del pueblo judío. En el catolicismo romano, en el cristianismo se lee, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. No hiciste esto con el más pequeño de mis hermanos. Yahshua está solamente hablando del pueblo de Israel. Tú eres Israel. Entonces, si alguien te bendice a ti, el Eterno lo toma en cuenta. ¿Amén? Aleluya. Ahora vamos a continuar con el 2. Voy interrumpiendo porque hay muchos para suquín que hay que ministrar. ¿Amén? Un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi. la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase y cuando la abrió vio al niño y he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo de los niños hebreos es este hasta ahí hasta ahí nada más ahora vamos por favor a ver miren dice en el 2 la que concibió y dio a luz un hijo y viéndolo que era hermoso le tuvo escondido tres meses recuerda el número 3 y no es numerología de cabala siempre el número 3 significa en cuando no es cabala en la madrugada del tercer día vendré en la madrugada del tercer día me apareceré a los hijos de Israel y llegaron al tercer mes al monte sin ahí recuerdan eso aleluya si entonces en este caso es porque iba a ser un prototipo de Mashiach de Mashiach Moshe Moshe quiero por favor llevarlos a primera de crónicas vamos allá rápido amados primera de crónicas 4 primera de crónicas 4 verso 18 quien tiene primera de crónicas 4 18 ahorita lo vamos a leer y después explico el contexto omen y su mujer Yehudaí dio a luz a Jerez padre de Jedor a Eber padre de Soco y Ajecutiel padre de Sanoa estos fueron los hijos de Vitia hija de Faraón con la cual casó Meret eso si hasta ahí nada más estos fueron los hijos de Vitia hija de Faraón su raya Vitia Vitia la hija de Faraón se llamaba así amén aleluya ahí tienes entonces ponle ahí en tu tanaj en tus apuntes como se llamaba la hija de Faraón aleluya ahora regresamos otra vez a Éxodo regresamos otra vez a Éxodo la tanaj es tan completa hay gente que a veces irreverente y no no sabe muchas cosas por ejemplo algún día yo hace mucho tiempo oí un pastor cristiano que decía para qué vamos a estudiar primera de crónicas segunda de crónicas parece que estoy leyendo un directorio telefónico etcétera jajaja riéndose todo está acá en la Torah todo aleluya lo que pasa es que a veces no leemos o necesitamos un maestro alguien que nos vaya guiando todos necesitamos un maestro yo tengo mi maestro es un maestro para que vayamos aprendiendo y no están los nombres nada más porque estén así los nombres y ya tiene un porqué seguimos en Éxodo 2 el verso 7 en adelante entonces su hermana dijo a la hija de Faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño y la hija de Faraón respondió ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija de Faraón lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré y la mujer tomó al niño y lo crió y cuando el niño creció ella lo trajo a la hija de Faraón la cual lo prohijó y le puso por nombre Moshe diciendo porque las aguas de las aguas lo saqué en aquellos días sucedió que crecido ya Moshe salió a sus hermanos y los vio en las duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos subrayen hasta ahí nada más un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos ahora voy a explicar en este caso aquí dice en el verso 7 entonces su hermana dijo a la hija de Faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño y la hija de Faraón respondió ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija de Faraón lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré y la mujer tomó al niño y lo crió y cuando el niño creció ella lo trajo a la hija de Faraón la cual lo rojó y le puso por nombre Moshe diciendo porque de las aguas lo saqué en hebreo Mashiach por así decirlo un prototipo del Mesías en aquellos días el once sucedió que crecido ya Moshe salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas ¿quiénes eran sus hermanos? sino los hijos de Israel y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos bueno ahora anoten la explicación del dos once anoten este egipcio del cual se está hablando aquí este egipcio había violado a la esposa de este hebreo eso es lo que explican los jajamín no tiene nada que ver con mandamientos agregados amados otra cosa son los mandamientos agregados rabínicos y otra cosa es lo que de generación en generación se ha dado como lección entonces este egipcio había violado a la esposa del hebreo del cual se está hablando aquí ¿si? ¿queda claro? y entonces así anótelo así lo amedrentaba para que no lo denunciara mira todo pecado sale aleluya hubo una razón entonces a ver no anoten hubo una razón porque Moshe actuaría así entonces dice aquí observó a un egipcio ponle violador que golpeaba a uno de los hebreos este egipcio violó a la esposa de este hebreo pero lo amedrentaba así para que no lo denunciara ¿queda claro? dice el 12 entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena a ver ángel 13 homen al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían entonces dijo al que maltrataba al otro ¿por qué golpeas a tu prójimo? y él respondió ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿piensas matarme como mataste al egipcio? entonces Moshe tuvo miedo y dijo ciertamente esto ha sido descubierto oyendo faraón acerca de este hecho procuró matar a Moshe pero Moshe huyó de delante de faraón y habitó en la tierra de Madiam hasta ahí nada más ahora gracias ahora en el 2 2.13 al día siguiente salió y vio a dos hebreos no a un egipcio y un hebreo o dos egipcios no sino a dos ¿qué? a dos hebreos que reñían entonces dijo al que maltrataba al otro ¿por qué golpeas a tu prójimo? esto es mucho mucho muy importante lo que les voy a comentar para los nuevecitos yo sé que ya hay hermanos que se saben esto pero hay muchos nuevecitos estos hebreos eran Datán y Abiram Datán y Abiram los jajamín explican eso pero hay una razón muy fuerte ¿por qué? nosotros vamos a analizarla como meshijín como mesiánicos por lo que está diciendo en el verso 14 y él respondió ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? y recuerdas después la rebelión de Coré aleluya entonces esos hebreos Datán y Abiram ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? piensas matarme como mataste al egipcio entonces Moshe tuvo miedo y dijo ciertamente esto ha sido descubierto oyendo Faraón acerca de este hecho procuró matar a Moshe pero Moshe huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madian ahora si anotaron Datán y Abiram porque después vamos a ver la rebelión de la cual ya se les ha ministrado por varios hermanos incluyéndome sobre esa rebelión en el 2.15 anoten así por favor les va a servir la sagrada Torah solo indica de Egipto a Madian o Midian ahora no estoy agregando a Lataná porque yo no quiero ser maldito dice que aquel que le quite y le agregue pero vamos Moshe estuvo 40 años en Etiopía anótenlo esto es como un dato recuerdan lo de los gigantes ahora después lo vamos a todo va saliendo amado todo va saliendo entonces estuvo 40 años en Etiopía Moshe al ver los lugareños de ese lugar que no se desposaba con ninguna Etiope entonces lo despidieron pero lo despidieron no lo despidieron bien lo despidieron con honores con grandes honores porque vieron que era un gran varón ¿de acuerdo? ahora ¿de cuántos años murió Moshe? entonces 40 40 y 40 40 40 y 40 eso da 120 40 años tenía 40 años sale 40 años fíjense como dice aquí oyendo Farón acerca de este hecho procuró matar a Moshe pero Moshe huyó delante de Farón y habitó en la tierra de Madian pero antes de llegar allá estuvo en Etiopía ¿de acuerdo? aleluya porque si no entonces solamente hubiera muerto de 80 años eso lo vamos a ir desglosando conforme vayamos estudiando éxodo no les estoy ministrando cábala ni tradiciones rabínicas en cuanto a mandamientos no hay muchas cosas que están en códigos por así decirlo y no tiene nada que ver con nada esotérico lee por favor ángel 2.16 o men y estando sentado junto al pozo siete hijas que tenía el cohen de Madian vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre a ver ¿cómo es eso? a ver dice y estando sentado junto al pozo siete hijas que tenían el sacerdote aquí podemos decirle todavía sacerdote de Madian vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre 2.16 podemos decirle sacerdote o ya cohen a ver no contesten podemos decirle sacerdote o ya cohen lo que sí podemos decir es esto anótenlo el sacerdote lo vamos a anotar tal cual el sacerdote ya había renegado o negado la idolatría y por eso fue expulsado de su comunidad eso es lo que le pasó a Yetro a Yetro aleluya entonces él ya había ya había negado la idolatría y por eso fue expulsado y entonces anótelo por eso las hijas hacían el trabajo de los hombres este versículo 16 habla en pocas palabras de todo esto y estando sentado junto al pozo siete hijas que venían al sacerdote de Madian vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre ¿si queda claro? entonces por eso las hijas estaban haciendo el trabajo de los varones creo que eso es muy común entre el mexicano mandan a la esposa a trabajar pero nosotros somos hijos de Israel y los que trabajamos somos los varones y llevamos el sustento a nuestro hogar con nuestro trabajo honrado ahí está aleluya amén ahora por favor el 17 vamos a ver del 17 al 24 más los pastores vinieron y las echaron de allí entonces Moshe se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas y volviendo ellas a Reuel su padre él les dijo ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? ellas respondieron un varón egipcio nos defendió de las manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas y dijo a sus hijas ¿dónde está? ¿por qué habéis dejado a ese hombre? llamadle para que coma y Moshe convino en morar con aquel varón y él dio su hija Céfora por mujer a Moshe y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón porque dijo forastero soy en tierra ajena aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Elohim el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham Isaac y Jacob y miró Elohim a los hijos de Israel y los reconoció Elohim aleluya ahora sobre esto quiero a Maus que repasen los audios de el alma y el cuerpo el alma y el cuerpo y ahí explico todo lo que es el gemir de los hijos de Israel y como se como se transpola o pues se manifiesta más bien a través del cuerpo todo lo que son los gemidos de acuerdo entonces van a repasar eso es que si yo vuelvo aquí a repetir esos temas entonces nos salimos de contexto entonces por eso se ha ido grabando así el eterno permitió bendito es su nombre que se hiciera así entonces si tú escuchas las parashot escucha los del alma y el cuerpo etcétera entonces vas aumentando tu conocimiento todos vamos creciendo más a ver 2.24 oyó que oyó Yahweh recibió sus súplicas y se compadeció de ellos porque otra cosa es decir que en realidad escuchó porque otra cosa es oír y escuchar pero vamos en este contexto es que si subieron las súplicas al cielo en pocas palabras y se compadeció de ellos si vamos bien en proverbios 28 9 lo hemos leído el que tapa su oído para no oír la Torah también su oración es abominable está entonces las oraciones de los goyín no suben ellos ellos viven y ganan dinero etcétera etcétera porque el Eterno es bueno él es bueno con su creación pero otra otra cosa somos los hijos de Israel entonces el hecho de que haya oído el clamor eso es que recibió sus súplicas y eso es lo que tú y yo necesitamos que cuando tengamos tengas tú alguna tengamos todos una necesidad podamos orar y el Eterno por su inmensa nos oiga nos escuche y nos responda aleluya ahora que recordó anótenlo recordó el mérito de Abraham Isaac y Jacob entonces es muy importante es muy importante decía yo el proceder de los padres porque así de una de un buen hombre puede bendecir muchas generaciones que ahora ya nos queda poco tiempo porque el jubileo ya va terminando recordó el mérito de acuerdo aleluya pero no nada más fíjese el 24 oyó el ojim el gemido de ellos oyó es decir que tomó en cuenta sus súplicas estamos de acuerdo y después dice y se acordó de su pacto con Abraham Isaac y quien y Jacob entonces recordó el mérito de sus antecesores es un decir porque el eterno lo sabe todo ahora en el 225 en el 225 y miró vio el ojim a los hijos de Israel y lo reconoció el ojim vio que es eso de vio anótelo vio quiere decir igual a que no fueron desatendidas las necesidades de los benedisrael no fueron desatendidas me dicen para que les explique entonces amados ají aleluya ahora un hijo se te acerca y te dice papá papá necesito un lápiz y dos libretas etc si hijo si hijo ya te oí pero ya lo oíste pero no has actuado no has visto sus necesidades y sus necesidades que tiene que estudiar tiene que escribir entonces como tú lo ves se lo cumples son dos cosas que hace el abacador nos escucha y nos ve aleluya y entonces dice el 24 y oí yo a ver todos el 24 fuerte amén el 25 amén aleluya son dos cosas eso mira en la tefilá tú tienes el curso de la oración de tefilá en la página de internet en el curso de la oración entonces ya vamos entendiendo más cosas si nosotros suplicamos al abacador él nos escucha y nos ve ve nuestras necesidades y entonces él actúa de acuerdo amén ahora pero como nos va a escuchar si nosotros viviéramos en pecado si no vivimos en santidad no nos escucharía y tampoco nos vería entonces a ver a ver vamos a me voy a detener tantito acá hay necesidades en la congregación local y en la en la congregación mundial somos un solo cuerpo a pesar de la distancia estamos unidos por el wahacodis hay necesidades sé un kadosh y el eterno va a escuchar y ver tus necesidades y por su inmensa rajem él te va a bendecir y eso es todo aleluya pero mientras la persona siga de rebelde en su vestimenta en su comportamiento no controla sus ojos en la calle etcétera o acá mismo mientras haga eso no va a ser escuchado ni tampoco lo va a ver el ojín y tú y yo necesitamos ser escuchados y vistos por nuestro ojín ustedes amados aquí necesitan ser escuchados y vistos por nuestro ojín aleluya en cualquier necesidad salud seguridad dinero etcétera 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 vamos con el 3 amados amados apacentando Moshe las ovejas de Yetro su suegro Cohen de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Aoreb monte de Elohim y se le apareció el malak de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moshe dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema hasta ahí nada más 3.1 apacentando Moshe las ovejas de Yetro su suegro sacerdote o Cohen ella había renunciado a la idolatría y Moshe ya le había ministrado Torah aleluya entonces ya se volvió un Cohen amen pero faltaban muchas cosas todavía todavía de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Lojim y llegó hasta Oreb monte de Lojim porque llegó hasta ahí anótelo el Pazuk definió al monte por lo que acontecería en el futuro el recibimiento de la Torah aleluya amen porque está aquí entonces y llegó hasta Oreb monte de Lojim porque ahí les iba a entregar la Torah el 3.2 dice y se le apareció el malaj de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza ponga es Yahweh mismo es Yahweh mismo ahora noten amados preciosos la zarza no se consumía porque representa los sufrimientos vamos bien que padece el pueblo de Israel en todas las épocas esto está siendo filmado y grabado para que después lo revisen representa al pueblo de Israel por sus sufrimientos pues en todas las épocas y no se extingue aleluya Israel es indestructible ya no hay cananitas los egipcios todavía nada más tienen sus piedras ahí sus pirámides fenicios cartagineses celtas los que hicieron guerra a Israel amorreos seteos cereceos etc ya no existen Israel sigue ahí aleluya ahora ¿por qué sigue Israel? por la presencia divina nada más que tremendo ¿no? por la shejina entonces para que tú y yo podamos perseverar y llegar hacia nuestro cometido que es ver el rostro bendito de Yahshua Mashiach Elohim mismo reinar en el milenio después en la nueva Yerushalayim tenemos que mantenerse en pureza en santidad en limpieza el fuego purificador del cual voy a dar después una administración si el eterno lo permite el 3-3 dice entonces Moshe dijo iré yo ahora y veré esta grande visión por qué causa la salsa no se quema qué quiere decir el 3-3 anótenlo dice en el original me apartaré me apartaré ahora vamos a entrar a algo bien profundo ¿están despiertos? todos amados Sahin aleluya y mira que para ellos es mucho muchos amados Sahin es de madrugada ya a ver súmale de las 5 de la tarde 7 horas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ¿sí? y están despiertos los Sahin y vamos a seguir y después y después vendrán las bodas y se quedan despiertos aleluya bueno a ver pongan mucha atención amados preciosos porque ahorita ha habido muchas llamadas oiga Rue cómo puedo buscar a Elohim cómo puedo escuchar su voz yo quiero entregarme más quiero consagrarme más cómo lo puedo hacer aquí está dice fíjense entonces Moshe dijo yo iré yo ahora y veré esta grande visión porque por qué causa la salsa no se quema anótelo dice me apartaré significa significa que Moshe preparó su mente no es Kábala preparó su mente abstrayéndose o apartándose de todo concepto humano ven era algo especial como las experiencias que tú 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 y todos cada uno de nosotros va teniendo de manera especial con nuestro abacadus entonces él él dijo no esto está raro estoy parafraseando esto está raro yo me voy a apartar voy a apartar porque qué es qué significado es apartarse en pocas palabras de todo lo mundano ahora cuando dice veré 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 esta grande visión veré quiere decir que Moshe perfeccionó su espíritu o sea su alma para entender los designios divinos si mira que todavía no se había revelado el abacadus pero él sabía que eso no era normal perfeccionó su espíritu si quieres ponle su alma para entender los designios divinos para entender al eterno hay que apartarse de todo lo mundano porque él no no va a hablar con términos humanos nuestros ojos tienen que estar apartados de no ver cosa mala nuestras manos de no tocar la que no corresponda a lo que es nuestro no es decir estar apartados de la cabeza a los pies entonces él perfeccionó su espíritu perfeccionó su alma para entender los designios divinos como nos apartamos en Kedusha no queremos nada con el mundo no queremos televisión mundana música mundana no queremos bailes mundanos no queremos nada modas nada no queremos modas nos apartamos y entonces entendemos los designios divinos si tú lo haces amado precioso precioso en el eterno yashua hamashiach tendrás los dones de rohacodes aleluya hay muchos hermanos que me hablan de varios países y me dicen rohé yo quiero ser usado quiero ser usado por yahweh yo quiero alcanzar almas lógico el que las alcanza es él nosotros nos toca ministrar el que agrega las almas es él pero quieres ser usado apártate de todo apártate apártate no puede ser a ver pongan atención no puede ser si es que yo quiero predicar pero se me van los ojos con una minifalda allá afuera de una prostituta no eso no no puede ser no se alcanza a nadie así por más tarjetas el eterno puede utilizar una persona que se esté repartiendo tarjetas y discos usa esos discos usa esas tarjetas pero no usa la persona aunque nos dejemos usar todos aleluya amén entonces apártate y serás muy usado pero el hecho miren cuando uno cuando oigo yo quiero ser muy usado cuidado con el orgullo porque yo no me esperaba ministrar la Torah yo no me esperaba eso entonces cuando uno no busca las cosas por su propia carne si no es Yahweh el que nos llama entonces es cuando la persona es apartada por él y entonces es ungida entonces la persona sirve al eterno si ahora tú ya eres mesiánico ya conoces Torah entonces no es pecado que tú desees ser usado pero no venir de la nada y decir yo quiero ser usado porque no 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 mira porque de eso ya tenemos muchas lecciones que gente que no sabe nada quiere ministrar que va a ministrar si no tiene un testimonio siquiera no tiene a su familia en sujeción que va a ministrar no puede ministrar no tiene autoridad para ministrar aleluya amén ahora el 3-4 mi amado a Felipe viendo Yahweh que él iba a ver lo llamó el ojín de en medio de la zarza y dijo Moshe Moshe y él respondió M aquí hasta ahí nada más fíjense muy bien amados es que hay una riqueza en la Torah yo no sé si tú tú te gozas que gozo amado te gozas viendo Yahweh que él iba a ver mira ahí está vio la intención de Moshe vio la intención de Moshe que él iba a ver aleluya escucha este disco después escucha este tema después esa gente está reprobada amado pero el eterno ve el corazón de cada quien si nos interesamos por su bendita Torah aleluya amados aquí hay códigos específicos de la Tanakh no es cabala hay códigos para buscar a Yahweh cómo encontrar la bendición porque fue usado Moshe si fue un escogido claro que si desde el vientre de su madre desde antes de la fundación del mundo aquí está viendo todas las actitudes pero el hombre tiene libre albedrío por eso dijo Yahweh mira que pongo en ti de frente de ti la vida y la muerte viendo Yahweh que él iba a ver aleluya él no nada más escucha él ve amén a ver todos el cuatro fuerte amén aleluya ahora el tres el tres cuatro anoten después de preparar su alma subrayalo con letra grandota ponlo con letra grandota ¿qué escribiste? toda la va el creador le otorgó inspiración divina esa es la clave preciosa para tener para tener muchos regalos de la vaca dos si tan solo Israel escuchara si tan solo Israel escuchara entonces después de preparar su alma el creador le otorgó ¿qué? aleluya inspiración divina porque él ve la intención de cada uno de nosotros si tú le buscas con corazón si eres músico te da inspiración para para hacer jale lot si el eterno ve que tú tienes intención no por orgullo de enseñar a los otros te da el don de maestro porque no vas por el dinero ni los diezmos vas por las almas aleluya te da te da fuerza especial para orar por los enfermos para estar ministrando para enseñar al que no sabe etcétera 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 y viendo Yahweh que él iba a ver lo llamó el ojín del medio de la salsa ¿qué hubiera pasado si Moshe se pasa de largo y dice ¿qué será eso? y ya se pasó no Yahweh vio su intención bendito es el abacadus el 3.5 mi amado y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es aleluya es una tierra acá dos mira el 3.5 en pocas palabras saca tus zapatos ¿recuerdan la ley del descalzado? ahora ¿tiene que ver algo? uno dos el zapato anótenlo es lo que toca el suelo y representa lo más bajo lo material voy a decir algo la gente ahí escupe puede hacer sus necesidades puede hacer barbaridad y media y eso toca los zapatos por eso yo llevé unos zapatos especiales para Yerushalay ahora ¿se entiende? ¿no crees por payaso hay unos zapatos no, 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 no quise prepararme en todo aleluya aleluya entonces el zapato es lo que toca que toca el suelo lo más bajo anoten esto él indicó que apartara sus pensamientos que los sujetaran a la lógica humana el eterno indicó en todo Samoche que él apartara cualquier pensamiento que lo sujetara a la lógica humana es cuando se dan los milagros hermanos mira en un mundo tan pagano a ver nada más analicemos lo que está haciendo el eterno tenemos que tenemos tenemos que darnos cuenta de esto mira lo he lo he ministrado varias veces en un mundo tan pagano ahorita hay fiestas paganas borrachos por todos lados y aquí hay un grupo precioso y allá también en Shabbat escuchando Torah eso es un milagro exaltamos al abacados aleluya eso solamente Yahweh lo puede hacer bendito es él bendito es el abacados eso es un milagro bendito es él aleluya entonces a ver él está viendo amado precioso cuando horas de madrugada cuando intercedes pero él también Yahweh está viendo si se te van los ojos en la calle ya no funcionaron esas oraciones tú lo estás buscando pero no lo estás hallando porque él está escuchando y él está viendo todas las actitudes de nosotros para tener bendición entonces recuerda apartarse de todo aleluya ahora fíjense lo que lo que lo que pasó acá anótenlo Moshe trató bien a esta ovejita porque por eso dio con la zarza y tú dirás bueno pero ¿cómo? ¿dónde está lo de la ovejita? aleluya o sea hay cosas que no están pero no te estoy diciendo mandamiento rabínico ¿verdad? Moshe trató bien trató bien a la ovejita cuanto más a un ser humano y por eso lo escogió Yahweh aleluya ¿cómo tratas a tu mascota? aleluya 3 3 6 amen y dijo yo soy el elohim de tu padre elohim de Abraham elohim de Isaac y elohim de Jacob entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a elohim hasta ahí nada más anoten esto temió faltar el respeto a la divinidad y otra cosa recuerden yo ya no voy a comentar ciertas situaciones pero yo les puedo decir esto nada más porque seguramente algunos aquí y allá amados ajín precios les ha pasado anoten esto no quiso adentrarse con profundidad en el conocimiento de la esencia divina y sabes por qué porque en este caso no voy a hablar de Moshe pero en este caso el pueblo de Israel ahora vamos nosotros acá allá amados ajín antes los que consultaban brujos no les daba miedo ir a los brujos y ver cosas raras ahí que sucedieran y gatos que brincaran de un lado para otro poseídos no les daba miedo o les daba cierto temor pero hasta ahí nada más y ahora cuando tú ves los milagros de nuestro Elohim Yahweh te espantas es que el diablo engaña de mil maneras entonces eso te ha limitado a dar no rienda suelta no es lo más adecuado a decir bueno yo quiero conocer más de mi Elohim Yahweh yo quiero ser usado por Yahweh para Kabot para honra de su nombre yo quiero que el Eterno me bendiga por miedo por miedo siempre hay miedo entonces eso ha impedido que muchos avancen en el crecimiento espiritual o inclusive que tengan dones de Roacodis no tengas miedo aleluya ahora es justificado esto sí porque muchos vienen del cristianismo de falsas lenguas de que los tocaba el pastor y se revolcaban etcétera todo eso es un engaño aquí no hacemos eso aquí no hacemos eso hay gente muchos hermanos que han recibido el fuego de Roacodis y sienten un desvanecimiento etcétera sí eso es normal pero de ahí hacer espectáculos y circo etcétera no, no lo hacemos acá pero no tengas miedo atrévete a muchas cosas nosotros creemos en los dones de Roacodis aleluya porque muchas almas de Estados Unidos me están hablando y dicen oiga Roa es que yo ya estaba yendo a esta congregación pero no creen en los dones de Roacodis entonces le están quitando a la Biblia a la Tanaj los dones existen bendito es Yahweh aleluya ahora él temió eso él temió eso pero lo hizo más bien por respeto anoten esto pero con una letra de este tamañote a ver son como ocho centímetros aunque se te vaya toda la hoja algunos quieren entender entonces no hay que irnos a los extremos algunos quieren entender más de lo que su nivel espiritual le permite pero anótelo con letra bien grandota te voy a revisar tus tapones así como me pusiste el papelito para el cótel así algunos quieren entender más de lo que su nivel espiritual les permite a ver repitan esa frase amados amén bueno entonces tú dirás bueno Roe ¿de qué se trata? primero nos dice que nos atrevamos y después que no no yo no estoy diciendo eso fíjate muy bien como dice la frase algunos quieren entender más de lo que su nivel espiritual que a ver quieren entender y quieren tener mucha sabiduría pero su nivel espiritual está enano porque mira mujeres en la calle con deseo ¿cómo va a lograrlo? está desnivelado eso no lo va a lograr quieren tener los dones de Rojacores pero su nivel espiritual está enano porque es codicioso y avariento para el dinero tampoco quiere entender cosas Roe explíquenos códigos y hay muchos códigos que si el eterno lo permite les voy a explicar no es cábala pero pero se van a guardar todos aleluya porque de qué entonces no se entendería nada algunos quieren entender más de lo que su nivel espiritual les permite pero yo no he dicho que no se busque entonces si tenemos un nivel espiritual vamos te controlas bien tienes sujeta la carne controlas te controlas desde tu cabeza hasta tus pies por eso quiero que repitan los audios del alma y el cuerpo tus manos están consagradas etcétera 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 si vas a entender muchas cosas Yahshua Hamashieh le dijo a Nicodemo si no entiendes las cosas de la tierra como te entenderás las cosas de los cielos quien recuerda eso está en Yohanan 3 ya lo vimos para qué quería entonces más explicación Nicodemo no lo iba a entender aleluya el 7 y el 8 Amén dijo luego Yahweh bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del Cananeo del Eteo del Amorreo del Fereceo del Ebeo y del Jebuseo todos ellos eran malvados y perversos por eso les quitó la tierra al Eterno la tierra es de Yahweh entonces toda esa gente era mala y perversa hacían sacrificios humanos etcétera etcétera quitó todo eso los quitó de ahí esta va a ser para mis hijos aleluya ahora pongan atención miren cuando dice aquí en el 8 y he descendido subraya descendido y en tus apuntes ponlo descendido no es en un traslado geográfico porque él es omnipresente aleluya él es omnipresente entonces no es un traslado geográfico se refiere a la infinita magnitud del Ojim la omnipresencia bendito es el Abacadosh dice tierra buena ¿sí? ¿está? ¿sí? ¿sí? ¿tierra buena? ¿omén? ahora subraya tierra buena la tierra es muy fértil en Israel y fíjense esto anótenlo si quieren si ahora es muy fértil a pesar de que hay pecado en Israel cuando venga Yahshua Hamashiach uff será súper 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 fértil porque estará la misma presencia divina bendito es Yahweh bendito es Yahweh Aleluya ahora esto va a ser una lección para los nuevecitos a tierra que fluye leche y miel y siempre hemos dicho que no se refiere a la leche de las vacas y a la miel de las abejas porque ya hemos visto las playeras de los cristianos con su o su abejita y su vaso de leche o una vaca ahí y hasta se las ponen hasta acá las camisetas para que se vean muy muy musculosos y eso todo el orgullo no, no tiene nada que ver eso anoten leche el zumo del higo porque es al color de la leche entonces la leche es sacada del higo a eso se refiere la Torah y la miel de la pulpa del dátil de la pulpa del dátil es similar a la miel bendito es el abacadosh aleluya la leche de donde sale la miel del dátil entonces no tiene nada que ver te das cuenta estudiar Torah y le damos toda la vale eterno de que nosotros pudimos aprender esto hace un par de años y seguimos aprendiendo porque no sabemos prácticamente nada de Torah cuando venga Yahshua Hamashia nos enseñará Torah bendito es su nombre exaltado es su nombre nosotros no nos gloriamos de nada lo que poco que sabemos lo compartimos con amor sin ningún interés del 10 al 12 a Felipe Amen ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel entonces Moshe respondió a Elohim quien soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel y él respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo serviréis a Elohim sobre este monte dijo Moshe a Elohim he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntaren cuál es su nombre que les responderé y respondió Elohim a Moshe yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros hasta ahí nada más el 13-12 amados cuando dice el 13-12 y él respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal subraya señal es que el pueblo siempre busca señales recuerdan cuando Yahshua Hamashi dijo ahora ya no verán señales ellos solamente quieren ver señales en este caso no el eterno está siendo misericordioso para que se entienda para los nuevecitos entonces será para ti como una señal en este caso era para él como una señal era que cuando vea el poder del milagro cuando vea el poder del milagro al sacar a los hijos de Israel sin intermedio de ninguna fuerza física no me estoy refiriendo a las plagas sino de sacarlos sin intermedio de ninguna fuerza física servirá servirá para que confíen en Moshe y voy terminando aleluya y en que la Torah que transmitió fue por orden del creador bendito es el abacadus aleluya ahora amados cierren su tanag cierren su tanag quisiéramos que se extendiera más el tiempo bendito es Yahweh nosotros queremos estar aprendiendo más Torah por eso venimos el viernes por eso venimos el sábado en la mañana en Shabbat por eso venimos en Shabbat en la tarde no criticamos a nadie pero yo no sé cómo le harán esas congregaciones donde me van hablando me dicen Roy yo iba en Estados Unidos yo iba a una congregación donde el viernes nos dijeron que nos quedáramos en la casa y que leyéramos algo la Biblia no le van a entender nada porque necesitan un maestro y luego en Shabbat nos presentamos de 12 a 2 leemos algo y danzamos comemos y a las 6 ya entregamos a Shabbat entonces no van a aprender nada se necesita estudiar mucho amados aleluya pasen amados ahora pongan mucha atención ya tienes entonces ahí muchas claves con esta lección con esta lección bendito es Yahshua Mashiach ya tienes ahí el hecho de que Yahweh escucha y ve y actúa vamos a ponernos de pie amados precios vendrá la tribulación va a llegar va a llegar nosotros no nos no nos guiamos por predicciones de otro tipo más que por la bendita Torah va a llegar la tribulación necesitaremos ayuda en estos momentos muchos hermanos y hermanas a nivel mundial y de la que y la local tienen alguna aflicción alguna enfermedad alguna necesidad física o de dinero etcétera etcétera que nosotros no buscamos a Elohim por ello sino por quien es él y todo lo demás agrega por eso Yahshua Mashiach dice buscar primeramente el reino de los cielos el maljuj a Shamaín después todo será añadido vamos a hacer una oración de fe a mí me gusta mucho hacer oraciones de fe todo el tiempo estoy haciendo oraciones de fe eso entonces activa más mi fe creo más se ven más milagros se ven más sanidades se ven más la respuesta de Elohim se ven más almas que se van salvando bendito Yahshua Mashiach almas restauradas de todo tipo estamos viendo que el eterno está haciendo su obra aleluya 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 repitan conmigo amados todos acá y todos allá amados aquí Abba Kadosh en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach yo te doy muchas gracias toda la va porque he aprendido aún más de tu Torah Abba me comprometo a mantenerme en Kedushah en mi espíritu en mi alma en mi cuerpo guardarme de la cabeza hasta los pies descontrolar mis ojos no tomar nada que no me corresponda bendecir a los demás Abba Kadosh así yo sé ahora que tú escucharás mi voz y que tú me verás y que por tu inmensa raje tú me responderás siendo indigno me responderás toda la va Abba Kadosh porque así veré aún más tus milagros yo quiero ser lleno levanta tus manos lleno del fuego del Ruajacodes entender las maravillas de tu Torah y aplicarlas para el bien de mi vida de mi familia y de los creyentes en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashiach Omen ve Omen